En rueda de prensa, se llevó a cabo la segunda reunión entre el alcalde Luis Ceballos Pérez y el presidente electo Marcos Aguilar, como parte de los procesos de entrega-recepción. Agradeció la disposición de la Administración para acelerar la entrega de recepción y aseguró que todo será apegado a derecho conforme marca la ley. Que todo lo que se haga deberá ser conforme a lo que la ley establece, apegado en todo momento a la ley de entrega-recepción, al manual de normatividad y procedimientos de entrega-recepción administrativa y procedimientos de entrega-recepción del municipio de Querétaro. Es aquí donde una administración pública saliente entrega recursos humanos, financieros, programas y todo un sistema de operación a la nueva administración para poder dar cumplimiento a sus funciones. Detalló que el adelantar la entrega de recepción es para dar una transición más rápida, ya que el municipio no puede esperar y dar rápidos resultados a la población. Por su parte, el presidente municipal interino, Luis Ceballos Pérez, garantizó que se hará una entrega de recepción transparente donde se encontrará finanzas sanas. Informarte, señor presidente electo, que actualmente el municipio de Querétaro cuenta con finanzas sanas. Tenemos ya, a través del presupuesto anal, comprometidos el dinero, no solo al 30 de septiembre, sino también al 31 de diciembre, para que los pagos de nómina aguinaldos concentradoras, que son las propias para los servicios públicos y que el municipio pueda seguir trabajando, incluso proveedores o contratistas, que tenemos garantizado en apego a la ley esos dineros para que puedan ser utilizados por la siguiente administración. No solo al 30 de septiembre, lo reitero, por ser un ejercicio anual, tenemos todo establecido y bien consensuado para el 31 de diciembre que puedas tener finanzas sanas, señor presidente electo. Durante el acto, se informó que los grupos de entrega-recepción estarán encabezados por parte del exlegislador Francisco da Silva Ruiz, mientras que por parte de Luis Ceballos será encabezada por el secretario de Administración Jaime Díaz Becerril, la cual comenzará a partir del próximo jueves. Posteriormente, encabezó el quinto foro de consulta ciudadana enfocado al desarrollo social, donde dijo que estos foros son de suma importancia, ya que están enfocados a escuchar a la sociedad, pese a lo que diga la clase política. Ahí se tocaron los temas de combate a la pobreza y fortalecimiento en la economía familiar, apoyo a la educación, deporte, recreación, arte y cultura, programas de atención para niños, mujeres y adultos mayores, inclusión social, equidad de género. Particularmente en el tema de desarrollo social, hay una deuda histórica que hoy sigue vigente y no podemos desatender este tema. Al menos de manera personal, no podemos ni siquiera estar tranquilos mientras tengamos gente que está viviendo en extrema pobreza en el municipio. Hoy 230 mil personas en el municipio de Querétaro viven en pobreza, 35 mil personas en extrema pobreza. El gobierno que aspira encabezar será un gobierno con una visión humanista, que privilegie en todos los aspectos la dignidad de las personas, con todo lo que esto implica. Finalmente, dijo que en la participación ciudadana está la verdadera transformación de México para tener un mejor futuro en las próximas generaciones. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.